Diel Cruz nació como una iniciativa de parte de profesionales para ampliar la oferta en el sector para chicas lesbianas y bisexuales. Una oferta muchísimo más diurna de viajes que pudiera ser atractivo a este sector que ya tiene bastante oferta a nivel ocio nocturno. Y sobre todo darle una opción más para que las chicas se conozcan entre ellas y puedan disfrutar de diferentes actividades. El grupo promotor de Diel Cruz está formado por tres empresas. La primera una mayorista de viajes LGTB, se llama Multicolor Viajes, y también tenemos a Bojo & Butter y Caramelo Productions. Nos hemos unido conociendo las ventajas que tiene ser primera mayorista en España para ofrecer un producto muchísimo más amplio y conociendo también el sector de ocio a nivel nocturno y a nivel de actividades deportivas y así poder conformar una oferta muchísimo más atractiva para las lesbianas. Diel Cruz este año organizó dos cruceros, uno en junio, que fue por el Mediterráneo, entre varias ciudades italianas, Malta e incluso Palma de Mallorca. Y luego en septiembre nos fuimos a recorrer Marruecos y Portugal. La experiencia las chicas la agradecieron mucho porque aparte de conocer las ciudades, las actividades que organizábamos dentro del barco, las excursiones, las fiestas, todo estaba acorde con lo que esperaban y se alegraron mucho de tener diferentes actividades aparte de las que ofrecía el barco para conocerse también entre ellas. Desde Diel Cruz creemos que no solo los cruceros son interesantes, sino que también hacemos otras actividades y salidas de fin de semana. Lo que falta de año vamos a hacer otro par de salidas, una a La Rioja y otra que vamos a hacer a Granada. Encuentros gastronómicos, culturales que completan esa oferta de ocio que tanto queremos dar. Para el próximo año estamos organizando dos cruceros, uno que va a ser en agosto del 3 al 10 y recorrerá ciudades francesas y ciudades italianas y el de septiembre os lo voy a dejar de sorpresa.